de la campaña de Salomón Jara. Pero también es importante conocer qué es lo que piensan, qué es lo que opinan de estos hombres y mujeres que han formado parte de la vida política nacional y estatal. Y me gustaría preguntarle a ambos y tener respuestas muy concretas por la cuestión de tiempo. ¿Qué opina primeramente José Antonio Rueda del presidente de la República, Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es su opinión? Si me lo permites, yo nada más quería completar un poquito la pregunta que anteriormente le hiciste, Armando, porque hablaste de un subejercicio de parte de Salomón Jara. Fíjate que como no hay de nada que lo ataquen a Salomón realmente importante, ni tiene casa en Las Vegas, ni en Nueva York, ni en Miami, lo han atacado de dos cosas, de ser compadre de Murat, lo cual es una vileza, porque en realidad no hay nada de eso. Ya se ha aclarado muchas veces que coincidieron en la boda de la hija de Salomón, llegó Murat como invitado del novio. Y a partir de ahí se insiste el compadre, el compadre, el compadre. Bueno, es mentira. Y luego cuando estuvo en CEDAPA se insiste mucho en un subejercicio. En realidad se asignó un recurso, después hubo un cataclismo nacional, se suspendieron recursos a todos los estados y entonces no pudiste ejercer más que la parte que sí te dieron. Y por supuesto, si veías tú el total que te dieron al principio y lo que ejerciste, fue menor, porque se había ya quitado una parte. Ese le llaman subejercicio. Para nada es subejercicio. Pero lo dejo claro porque una mentira que se repite mil veces, dicen los fascistas que se convierte en verdad. No lo creo yo que se convierte en verdad, pero sí se convierte en difamación. Dejado eso de claro, dices tú, Peña Nieto, mira, la verdad es que nosotros que somos de izquierda y crítica, además analítica, nosotros desde un principio nos dimos cuenta de lo que se trataba con Peña Nieto. Era un rostro joven, dicen algunas señoras del PRI y otras más, que era un hombre bonito, hasta hubo consignas muy tontas que le hacían respecto a su belleza física, dicen. Pero la verdad no era más que el viejo PRI con una nueva envoltura, pero además con una actitud política mucho más agresiva que el viejo PRI. El viejo PRI respetaba ciertos límites. Por ejemplo, Pemex era intocable. El asunto del respeto por el ejido, por lo menos teóricamente, se manejaba. Y así había varias cosas que eran como lugares, dijéramos, simbólicos de los viejos PRIistas. El PRIismo que representa Peña Nieto ya no tuvo ningún límite. No tuvieron límite en privatizar petróleos, no tienen límite en agredir, pensando incluso en privatizar el agua. No tuvieron límite abriendo las puertas de par en par para las mineras, sobre todo las canadienses, casi siempre asociadas a políticos connotados del PRI para saquear los minerales, los recursos naturales de México, incluso contaminando mantos freáticos, generando condiciones de insalubridad que provocan enfermedades a la población. En fin, no han tenido límite en el saqueo. Eso es lo que representa Peña Nieto. Y de ahí que hoy, pues cuando tú me dices qué opinión tenemos de Peña Nieto, yo digo la misma que tiene la población. Ya Armando Contreras hacía alusión de cómo está calificado Peña Nieto. Ahora, como estamos en elecciones, todos hacemos encuestas. Y nos llama la atención que no pasa del 3%, 3.2%, está mega reprobado el hombre. No dio respuesta para nada, no sirvió para resolver ningún problema, no resolvió el empleo, no resolvió la seguridad, no resolvió el crecimiento económico, no resolvió el problema de la salud, nada resolvió y todos los problemas le han ido creciendo. Entonces, ¿qué respeto puede tener alguien por un presidente que ha servido únicamente para hundir más a la nación? Si le digo Felipe Calderón y Nojosa, ¿qué le viene a la mente? Muerte, cementerio nacional, criminalización de la protesta social, continuado por Peña Nieto. Si hacemos un corte ahora, el número de muertos a estas alturas de Felipe Calderón con Peña Nieto, ahí se las van dando 60 mil, 70 mil muertos. Me viene a la mente también, uniendo estos dos periodos, el mismo esquema de gobierno agotado, crisis, pobreza, desempleo, catástrofe. Eso me viene a la mente cuando mencionamos a Felipe Calderón, además de trago, ¿no? Y si hablamos de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que Andrés Manuel es un personaje muy especial. Ya sabes que en la jerga política se ha atacado mucho a Andrés e incluso hay grupos completos creados por el PRI sobre todo, pero también por el PRD para atacar a Andrés, que son los Peñabots, le llaman, ¿no? Y la verdad es que continuamente su labor es estar atacándolo de cualquier manera. Mira, nosotros siendo morenistas, o por lo menos yo siendo morenista, creo que también Armando, no hemos perdido nuestro sentido crítico. Sabemos que como todo humano tiene defectos y virtudes, pero tiene una virtud o dos que me parece que lo han hecho el político más fuerte de este momento. Es un hombre congruente y es un hombre que no le tiene amor al dinero. Es un hombre que no hace política para enriquecerse, para acumular y acumular. Él tiene una fijación, a ver si no me expulsan de Morena por decírtelo, pero la fijación que tiene es dejar un impacto importante en la historia. Yo estoy seguro, nunca lo he platicado con él, pero estoy seguro que si a Andrés le dijeran qué quiere, es dejar su nombre grabado en la historia como alguien que le hizo bien a este país. Eso sí tiene esa ambición, ¿no? ¿Por qué? Porque pues imagínate, él admira, pero en serio, a Juárez, al presidente Juárez lo admira en serio. Y obviamente no es al único que admira, pero a Juárez lo admira mucho porque fue una gente que fue capaz de vencer a la adversidad en las condiciones más difíciles. Cuando él te platica cómo Juárez tenía todo para perder cuando llegan los franceses, el ejército más poderoso del mundo, los mejores militares, el mejor armamento, Europa frente a un país de puros indios y letrados que no sabían nada, a los mismos más poderosos de aquí, la aristocracia pulquera, fue a buscar a ese emperador para que viniera a gobernarlos y no a este miserable indio. Y el miserable indio les demostró que tenía congruencia, que tenía valor, que tenía dignidad y que los derrotaba, y los podía derrotar y los derrotó. Entonces imagínate de qué tamaño es el héroe. Juárez no es cualquier cosa, por algo tiene ese reconocimiento. Pues yo creo que el número uno de sus admiradores de Juárez es Andrés Manuel López Obrador y tiene muchas ganas de trascender y hacer historia. ¿Es perfecto? No. ¿Tiene defectos? Sí. ¿Cuáles defectos? No los voy a decir porque si hay tantos que se dedican a estarle buscando defectos falsos, yo no voy a acumular eso. Pero lo cierto es que cuando haces un balance entre lo que es, lo que aporta y sus defectos que debe de tener, pues es obvio que en este momento que estamos viviendo, en este México sin esperanza, sin alternativa y con tantos gobernantes tan brutalmente dañinos, Andrés Manuel se eleva mucho por encima de ellos. ¿Y si hablamos del 2006? Si hablamos del 2006, podemos a nivel nacional despojo del triunfo de Andrés Manuel López Obrador por Felipe Calderón y la mafia del poder. Políticamente, si hablamos del 2006, primer triunfo estatal de la oposición con el frente entonces estatal. Fue la primera elección estatal que pierde el PRI en Oaxaca. Si hablamos del 2006, hablamos de periodizar la historia, del tiempo, del momento en que el pueblo se sublevó ante un gobierno tirano y que inició la instauración de una democracia más plena en la lucha por la igualdad y por la justicia en este estado. Muy bien, pues este es el punto de vista, la opinión que tienen nuestros invitados en torno a estos cuatro temas que quisimos tocar con ellos para después continuar con este tema político electoral que tenemos ya de cara al 5 de junio. Bueno, pues estamos preparándonos, estamos muy atentos. ¿Van por mapaches? Bueno, mira, el problema fundamental es que nosotros creemos que tenemos todo para ganar. Lo hemos sentido, no sé si la población oaxaqueña ha seguido la campaña de Salomón Jara, pero hicimos nuestro cierre de campaña el viernes, que por cierto lo hicimos casualmente en el mismo lugar donde lo hizo Alejandro Murat. Nosotros pusimos sillas, unas poquitas, para las personas de la tercera edad y después fue un acto totalmente compacto, así lo puse yo en mi Twitter, un acto compacto y me pregunta alguien, ¿compacto por pequeño? Le digo no, compacto porque no cabía nadie entre una persona y otra. Estaban totalmente junto a la gente y lleno el espacio. Murat lo hace en el mismo lugar, lo hace con sillas amarradas. Estaban compactas las sillas y ni siquiera pudo llenar sus propias sillas. Entonces eso te habla de que es evidente en este momento de que nuestros actos han sido muy exitosos. Después de ese evento de cierre siguieron eventos, han seguido eventos regionales. Hay que subirse a ver qué es lo que está pasando en los eventos. En todos está la gente desbordada, Istepec, Tehuantepec, Guajuapan, Valle Nacional, todos han sido excelentes de eventos. Pensamos que tenemos todo para ganar, pero hay un maleficio por ahí que anda paseándose por Oaxaca, que es el maleficio de la despensa, de la dad viva, de la compra del voto. Y en ese sentido nosotros esperamos que las autoridades actúen pronta y expeditamente cuando se vaya detectando eso, porque es la única esperanza que tienen los turistas, los tricolores y los amarillos de poder ganar, es que compren suficientemente votos. Por lo tanto, sí estaremos atentos a que no suceda eso, pero necesitamos que las autoridades no vayan a ser cómplices, sino que actúen y actúen bien, porque insisto, una trampa más puede generar muchos conflictos a futuro, porque no creo que la población oaxaqueña se trague el anzuelo de que efectivamente estos puedan repartir impunemente, nadie los vea o todos lo vean, pero las autoridades se hagan tontas y finalmente tengamos un resultado manipulado. Muy bien, hacemos una pequeña pausa, auditorio, platicamos con el coordinador general de la campaña de Salomón Jara, candidato de Morena a la gobernatura de Oaxaca, y con el integrante del SEM de Morena y secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos de ese mismo organismo. Vamos y regresamos. Gracias por ver el video.